¿Quién te envió? La cosa es que me enviaron a pedirle. Con discreción, señor. Está bien, José. Anda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es usted el que nos tiene que explicar cuál es el problema. Miren, los estoy observando desde hace rato ya. Ustedes saben muy bien cuáles son las causas. Así que, por favor, si se retiran... No, fíjese que no se lo vio. Si se retiran, por favor, yo me hago cargo de la cuenta. Muchas gracias, pero no hace falta que pague nada. Si tiene el valor de echarnos, por lo menos nos podría explicar por qué. Este es mi lugar, yo lo cuido. Así que, por favor, es lo último que digo. Esto es inconstitucional, sabía. No estamos haciendo nada que nos haga todo el mundo. Este no es un lugar para gente como ustedes. ¿Está claro? Seguro que no es para nosotros, Bob. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!